Los Castores de Mérida se coronaron campeones de la Liga de Béisbol Nation Zapata 2017 al vencer 4-3 a los Reyes de Tisimín durante emocionante partido realizado en el Parque Cucucán ante más de 5.000 aficionados. Un imparable de Carlos Pisté en el cierre de la octava entrada remolcó desde la segunda base a José Vidal Castillo para la carrera que definió el triunfo de los Castores, que se coronaron campeones en su primera incursión en este torneo. El gobernador, Rolando Zapata Bello, hizo el lanzamiento de la primera bola luego de una breve ceremonia en la que fueron presentados los jugadores de cada equipo. Los Castores tomaron ventaja de 2-0 desde la primera entrada mediante cuadrangular de Héctor Castañeda con un compañero en circulación. Los Reyes de Tisimín empataron en la cuarta entrada cuando el zurdo Rivera otorgó pasaportes a Néstor Segovia y a Alex Rivero y tras sacrificio de Luis Borges, la casa señaló con base a César Camal, lo que dejó el terreno preparado para que con doblete de Carlos Sanzores se iguale la pizarra a dos registros. El director del ID, Juan Sosa Puerto, entregó el trofeo a los campeones y un cheque por 15.000 pesos, acompañado por el presidente de la Liga, Sergio Rubio Ortiz, con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.